Música Necesitamos paz, queremos la paz, trabajamos por la paz, pero la paz solo se da cuando hay seguridad, cuando hay justicia, cuando se respetan los derechos de las víctimas. La paz verdadera no llega con impunidad, no llega con elegibilidad a los terroristas que han cometido delitos de lesa humanidad, no llega si pasamos por encima de los derechos de quienes han sido sus víctimas.